Malvinas no es más que una de las últimas expresiones de lo que ha sido el colonialismo en el mundo y oh casualidad precisamente que un país como Inglaterra tiene hoy 10 de los últimos 16 enclaves colonialistas que hay en el mundo. De manera que en su concepción, en su formación, y esto lo han escuchado ustedes muchas veces cuando lo han escuchado al presidente Néstor Kirchner y ahora a Cristina, de referirse precisamente a estos temas. De manera que no solamente el recordar la guerra o recordar a los veteranos y a los combatientes nuestros en esta guerra, sino además tiene que ver esto con toda una concepción política e ideológica que viene precisamente a terminar con el colonialismo en el mundo. Para nosotros Malvinas es un caso de violación de los derechos soberanos desde hace 180 años. La cuestión de las Islas Malvinas es una cuestión de integridad territorial y no de autodeterminación. O sea, no existe en ningún documento de las Naciones Unidas que las Malvinas es un problema de autodeterminación. ¿Por qué es importante esto también? Primero, porque no reconocen a los habitantes de las Islas Malvinas como una población con derecho a la autodeterminación. Como sí reconocen a los otros 15 colonias que están siendo tratadas hoy en día por las Naciones Unidas. Este se llama caso especial de colonialismo. ¿Por qué? Porque es un caso de integridad territorial. El que está haciendo un bloqueo es Gran Bretaña. Son los argentinos los que no pueden vivir en las Islas Malvinas, trabajar en las Islas Malvinas. O sea, no pueden hacer un montón de actividades que los malvinenses aquí no tienen ningún problema para ejercer. Todos están dispuestos a mediar entre la Argentina y Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se rehúsa. A tal punto que la Asamblea General de las Naciones Unidas le ha pedido al señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, le ha dado un mandato. O sea, le ha dicho que parte de su trabajo es lograr la resolución pacífica del conflicto de Malvinas. Cada vez que yo voy, yo voy unas 3, 4 veces por año a verlo, me dice lo mismo, Gran Bretaña no contesta. Dice que Gran Bretaña no contesta, directamente no contesta cada vez que yo llamo y pregunto por este tema. La Argentina siempre dice que tenemos que tener en cuenta los intereses de quienes hoy habitan las Islas Malvinas, pero no los deseos, porque no hay que confundir intereses con deseos. El bloqueo no es argentino, sino que el bloqueo es de la potencia militar sobre las Islas Malvinas. Y potencia militar que es única en el mundo. Las Islas Malvinas es el único, es el territorio más militarizado que hay hoy en día en el mundo. No hay ningún otro territorio, en ningún lugar del mundo, no estoy hablando de, podemos hablar del Medio Oriente si quieren, sin embargo, en ningún otro territorio hay la densidad militar que hay hoy en Malvinas.